Y bueno, pues ni más ni menos que el señor Roures ha accedido al programa de Juanma Castaño, voy a parar esto porque no quiero historias, en el cual comentaba lo que fueron las repeticiones de Rodrigo y además sacaba pecho diciendo que la realización de los partidos es impecable, vale, al 99,9%, a ver, evidentemente qué va a decir. El tema es que RNMJTV le ha hecho un vídeo porque al mismo tiempo que él está asegurando que todo es impecable y que la repetición de Rodrigo fue o ocurrió en dos veces, vale, la repetición uno es esa en la que no se aprecia realmente nada y la repetición dos, para que veáis, es en la que Rodrigo ya está en el suelo, vale, no se apreció absolutamente nada, absolutamente nada. Las imágenes que luego pasó de AZN, las imágenes que pasó en rama de televisión, vale, y esto además lo ha puesto, por cierto, en bucle, para que la gente vea cómo está mintiendo descaradamente. Bueno, pues las imágenes que pasaron efectivamente en DAZN, en rama de televisión, eran propias y gracias a eso nos pudimos enterar de lo que había pasado, el puñetazo que se vea de fali a Rodrigo, evidentemente, pero si no fuera por eso, no nos habíamos enterado y todavía este tío tiene la desfachadez de salir aquí a decir que todo es impecable, que todo va bien, que todo marcha, que ningún problema, que bla, bla, bla. O sea, es absolutamente demencial y menos mal que ahora le ha llegado el tema del Mundial de Qatar y que lógicamente gracias a eso no vamos a estar hablando de él en mucho tiempo, porque si no, si la temporada continuara como normal, ya os digo yo que vamos a tener mucha fiesta y mucha jarana con este tío, porque al final te das cuenta que esto no está nada limpio, no es trigo limpio y que todo lo que ocurre con respecto a la Liga Española, a la realización de los partidos, a las imágenes y tal y cual, no voy a decir que está todo podrido y corrupto, pero hay que tenerse un cuidado tremendo, o sea, tremendo, porque al final ya lo estáis viendo, o sea, es que no te puedes fiar de absolutamente nadie, mucho menos de los que están en la sala del VAR, no por ellos, no por los árbitros, sino por quien manda las imágenes, que es todavía peor, porque es un socio del Barcelona, lo que estáis viendo ahí, este tío que controla la realización, es un socio del Barcelona, ¿vale? Para que lo sepáis, o por lo menos para que os enteréis.